hola hola cómo están mis amores espero que de maravilla mis cariños mis ángeles mis soles mis diosas mis seres maravillosos espero que este el día de hoy muy bien yo aquí estrenando un una nueva posición un nuevo plano para que puedan ver mejor las cartas mi amor y bueno espero que estén de maravilla hoy es domingo del arcángel a miguel rayo azul de la metafísica pero el día de hoy yo estoy librando en verde para estar protegida de todos los temas de salud encomendándome al arcángel rafael y también al arcángel miguel que es nuestro patrón bueno mi patrón y bueno mi corazón yo te invito a que te unas a las oraciones del fin de mes o ya es fin de mes pero aquellas personas que quieren entrar para diciembre haré otro vídeo donde voy a hacer una meditación así que prepárate hoy voy a hacer varios vídeos el día de hoy estoy más que lista y bueno vamos a hacer el día de hoy una un vídeo diferente ok vamos a hacer una canalización de dos opciones ok tengo diferentes oráculos en los cuales vamos a trabajar pero vamos a dividir primero opción 1 opción 2 voy a barajear las las pongo en frente de ti para que veas que no hago chanchu y yo voy a tomar un poco de agua listo mi amor ok vamos a hacerle una pregunta a las cartas y tengo varias canalizaciones que quiero hacer el día de hoy ok quiero hacer varias pero no sé con cuál vamos a empezar tengo la opción para comenzar es que mi amigo virtual va a llegar vamos a lograr concretar algo y tengo también otra que si con quién me debo de quedar si con x o con y para aquellos que tienen dos amores y tengo otra más que las voy a ir apuntando corazón porque se me viene a la idea tengo el esa que te dije que yo creo que vamos a empezar con sí 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 mi amor cibernético o mi amor imposible o mi amor platónico esa va a ser mi primer vídeo que voy a hacer ahorita lograremos algo y el siguiente es el con quien me quedo con x o con y y la tercera veremos la tercera veremos creo que ya tengo ahí algunas opciones pero es sorpresa ok bueno empezaremos con una canalización tenemos opción 1 puedes adelantar este vídeo para los que dicen ahí hablas mucho bueno adelante el vídeo opción 1 cuarzo citrino gracias gracias a toda la gente que se ha integrado a las meditaciones a las oraciones del mes todo lo apunto todo lo escribo todo está en mi cabeza voy a hacer este vídeo donde vamos a hacer una oración y romper todas las malas vibras todo el mal de ojo y todas las malas energías en esta oración que voy a hacer para ti y te invito a que me platiques cómo va tu caso con tu persona especial ok vamos a ver gracias 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 y activa esa campanita que hasta la voy a poner para que no se te olvide activa la campanita aunque me arricula activa la campanita para que te salgan las notificaciones en el vídeo ok vámonos con la opción número 1 misión déjame ver si estoy grabando porque capaz que estoy hablando como ya está merolica y no estoy grabando opción 1 cuarzo citrino opción 2 angelito llamado fe vamos a voltear porque siempre pongo a fe como número 2 angelito fe opción 1 y citrino número 2 para quien le interese estoy utilizando el tarot este es el de los elfos este es el de los elfos te muestro cómo está la carátula este es el de los elfos y este es el draconis ok draconis sí draconis ok para quien le interese y quien le quiera esos tarot ok opción 1 fe opción 2 citrino comenzamos con el cuarzo perdón con el angelito fe en el minuto 459 exactamente minutos 55 minutos de introducción se nota que soy geminiana vamos a ver vamos a comenzar es que mi amor cibernético llegar a algún lado mi amor platónico no forzosamente cibernético puede ser a alguien que tú lo llegaste a ver en tu trabajo y tú pues te enamoraste de él o de ella o puede ser un colega o puede ser alguien que esté en la familia pero bueno acóplalo a tu situación comienzo con la carta de la templanza energía de sagitario ok comienzo a ver aquí gente que precisamente la templanza también representa computadoras o para mí verdad para mí para para petra puede significar otra cosa para mí cada quien interpreta el tarot como le vive para mí yo siento aquí alguien que comenzó a hablar en redes sociales ok siento que un grupo que empezó con redes sociales opción angelito o bien a siento a alguien que trabajó contigo opción número 1 o que está cerca de ti y que esto empezó con mucha suavidad empezó con la energía de mira qué bonita mira qué guapa mira yo pienso en ti mira eres importante para mí siento aquí energía de computadoras whatsapp redes sociales en general ok siento a alguien que comenzó así y que te empezó a seducir con mucha suavidad puede ser que empezó como muy romántica muy romántico y que se pudo haber presentado como la más guapa o el más guapa o el más guapo ok corazón o como la más preparada del mundo yo soy abogada o yo soy licenciado o yo soy no sé trabajo como doctor o yo trabajo en otro país yo soy el juan camanet no sé esa energía y me dicen el 14 voy a ir poniendo aquí un lado las cartas que me están manifestando 5 de copas alguien que te dejó muy mal después de este proceso de que hubo esta seducción y mira yo vamos a hacer esto esto otro siento aquí la energía de alguien que se mostró de una manera luego se mostró otra siento aquí alguien que te quitó algo ok puede ser la esperanza puede ser que de repente se desapareció y nunca dijo adiós o nunca te dijo chao goodbye o simplemente estoy luego ya no estoy pero fíjate este 5 de copas siento también una energía de que tú te peleaste con esta persona puede ser que te haya pedido dinero esta persona puede ser que simplemente se hizo el misterioso o tiene una mala reputación como que lo investigaste y te diste cuenta que es una cosa asquerosa ok no estamos juzgando o que hizo cosas que no iban de acuerdo con tu forma de ser y para ti es asqueroso puede ser que para otra persona sea x y sea normal para ti fue algo horrible sientes que esta persona te utilizó terminaron peleados o simplemente siento que te rendí te caíste en la más grande depresión de las depresiones de las depresiones la siguiente energía haz de espadas tú cortaste de tajo siento aquí alguien que se dijo que era soldado o se dijo que como te mencioné que era alguien como de mucha como muy respetable y terminó siendo esto como que ni al caso que tú te quedaste pues qué onda no siento aquí alguien totalmente desaparecida desaparecido siento aquí alguien que tú dabas y que tú dabas y que tú dabas cuando lo dar puede ser tiempo siento que te creaste unas fantasías fuertísimas con esta persona siento que este amor platónico hay una energía muy especial sientes que desde el primer momento que lo viste esta persona lo fue todo para ti esta persona fue alguien muy importante y bueno yo siento que aquí tú no pierdes la esperanza que este esta personita se mueva hacia ti ok te digo un grupo lo siento cibernético y aquí otro grupo en tu trabajo ok puede ser que tuvieron una fe o simplemente no tuvieron ni un afer de nada ok y tú te dejaste llevar por todos los sentimientos que te provocaba esta persona siento aquí culturas diferentes puede ser árabe puede ser hindú puede ser china de china puede ser de españa de europa siento ese contraste y alguien totalmente que creció con otra cultura incluso veo religiones incluso tonos de piel que eso no importa corazón eso es lo de menos pero diferentes diferentes creencias el rey de pentáculos esta persona siento aquí energía de virgo tauro capricornio aries leo sagitario géminis libra o acuario pero aquí fuertemente un rey o una reina de tierra virgo tauro capricornio que es muy material es la energía que estoy sintiendo muy material a su vida es en torno al trabajo puede ser tú o tu persona especial y esta persona siempre te mencionaba cosas como de dinero de dinero de dinero de dinero de dinero y tú te quedaste bueno pues qué onda qué es lo que tú quieres de mí quieres mi persona o quieres mi dinero vamos a ver la siguiente energía para otra gente vamos a ver ok vámonos con las cartas que se voltearon aquí yo siento 5 de bastos 5 5 mira 5 de bastos pelea esta persona te rompió en dos así claramente me rompiste en dos me están diciendo las energías me rompiste en dos el comportamiento que tuviste hacia conmigo siento que esa última charla fue una charla que definitivamente te la asimismo horrible puede ser que tú lo descubriste en una mentira o la descubriste en una mentira y tú la confrontaste fíjate cómo está este cinco de bastos me rompiste en dos peleas conflictos tú estás furiosa furioso con él pero muy en el fondo tienen la esperanza que llegue con esa humildad y te diga sabes que pues la regué no me equivoqué fíjate cómo me sale otro 5 ok mira te fijas que yo no muevo nada 55 ok mi corazón mira este 5 aquí me están diciendo el desequilibrio esta persona te desequilibró siento aquí la energía del papa energía de tauro siento aquí alguien que dices bueno es que en qué momento esta persona va a reaccionar siento que esta persona te ha sacado lo mejor y lo peor de tu personalidad ha sido algo muy doloroso para ti siento que es un antes y un después de lo que fuiste tú ok siento también aquí la energía de pues que de repente te habla y de repente ya no te habla tiene una energía que te saca canas verdes verdes blancas de todos los colores y siento aquí alguien que puede ser que tenga una una responsabilidad con alguien casado casada puede ser hasta casada con la mamá casado con la mamá cuando hablo así es que tenga mamitis tenga papitis no lo sé pero aquí me dice esta persona o esta oro es una persona muy cerrada la siguiente energía haz de bastos me llama la atención que me sale haz de espadas haz de bastos y aquí lo que me están diciendo con este haz de bastos siento la energía de áreas leo sagitario y me di y tú para ti esta persona ya está muerta esa persona lo único que quieres es que haya un cierre o que haya un un hablar lo que se tiene que hablar pero eres muy tímida muy tímido o o has tratado de buscar todas las estrategias para que esta persona reaccione puede ser que esta persona tú te pongas enfrente y haya un chismerio para un grupo ok y tienes miedo a esa reacción o está la otra opción de que si tú reaccionas esta persona te vuelva a hacer lo mismo y sientes que no es justo estuvo estás esperando que esta persona reaccione la fuerza tú estás tratando de dominar una dos tres cuatro cinco seis miles de veces tus energías siento la energía de leo y siento aquí alguien que se despidió de ti y esto ya no funciona y luego otra vez ahí está la persona o se están con esos juegos mentales ok voy a leer nada más la carta que está abajo del del mazo qué es lo que va a hacer esta persona qué es lo que va a hacer esta persona ok 9 el arcano 9 el ermitaño energía de virgo yo siento para mí como siempre he sentido esta carta yo voy a llegar a mi tiempo pero va a ser a mis formas a mis maneras y como debo de de querer o sea no va a ser a tu forma esta persona es tu antagónico o es una persona que se parece mucho a ti y lo que me están diciendo tus días yo voy a llegar cuando yo quiera ok y cuando sea necesario vamos a ver si esta persona va a reaccionar la carta de a ella me está visitando el perro la carta de ok 2 perdóneme es que este mazo me confunde bastante ok es la carta de la papisa ok no me equivoco no la papisa es el 11 no si es la es la suma sacerdotisa pero aquí me está saliendo muy darks ok te lo muestro ok y la energía que estoy sintiendo es que tú hiciste un sacrificio y estás esperando que esta persona busque otras formas siento aquí un sacrificio muy grande mucho dolor siento que aquí hay aquí hubo sangre literal sangre estoy hablando bueno no literal aquí hubo mucho dolor emocional vamos a ver si esta persona reacciona voy a cortar otra vez a ver que sale corto 8 de pentáculos pues bueno cielo yo siento que por el momento esta energía la veo que hay trabajo esta persona te está está al pendiente lo que tú estás haciendo yo te veo enfocada al trabajo y me dicen bueno por el momento la energía está en la abundancia en el dinero en las finanzas y aquí al final me sale un un sol y me está diciendo sí sí va a aparecer por ahí un día 19 y también me dice el número 19 y también siento aquí energía de alguien que tuvo hijos con esta persona o que tiene hijos o que le hubiera usado tener hijos y aquí me dice si está la expectativa de para un grupo que se va a aparecer para otro grupo definitivamente siento que va a seguir con esta energía ve y corté y salió otra vez esa la energía de la papilla de la papilla ok que papilla más dark en este tarot vamos a ver en qué minuto vamos minuto 17 vamos a ver qué nos dice el oráculo psíquico vamos a ver qué nos dice aquí las energías vamos a cerrar aquí no escuchen al perro vamos a ver la siguiente energía qué va a pasar con este amor platónico cómo está esa persona bueno esta persona está reconsiderando si te busca si se queda así paradita o si no hace nada perdón esta persona yo la veo reconsiderando qué es lo que debe de hacer analizando pensando está en una energía nueve a punto de terminar algo pero no lo ha terminado todavía y está escondida está escondido porque tiene miedo de cómo vayas a reaccionar ok vamos a sacar una carta más es que esta persona va a hacer algo tiene miedo a la confrontación no me acerco a ti porque me vas a confrontar y tengo miedo es como un niño fíjate cómo está esta carta se tendrá la edad que tenga esta persona pero está actuando como una escuincla una escuincla una niña un niño chiquito y es una persona muy mentirosa energía de la luna energía que siempre te ocultó algo y tú siempre lo supiste pero justificabas siempre justificas tus inmadureces vamos a ver que todo el mundo tenemos inmadureces vamos a ver la última energía bueno vamos a ver qué nos dicen estas cartas esta persona está en la sanación que es la carta de la estrella está en la sanación aquí sí me dice la estrella también manifiesta comunicación virtual yo siento aquí un mensaje sí 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 en la computadora yo siento aquí un mensaje en la computadora en redes sociales o en tu teléfono me dice hasta puedes checar ahorita tu teléfono puede ser que te llegue algo puede ser que incluso esta persona no te hable como tal como como que aparezca así que hola cómo está cómo estás puede ser que alguien te agregue con un seudónimo similar a su nombre en instagram en whatsapp en no sé en tinder para los que tienen tinder en plenty of fish para los que tienen plenty of fish no sé en alguna red social pre interest existen muchísimas redes sociales ok eso es lo que estoy sintiendo estoy tratando de sanar y quiero romper las cadenas qué es lo que va a pasar con esta persona pues esta persona me dice estoy escogiendo mis batallas y pues estoy meditando si me voy a mover y me dice sí sí se va a mover pero me dice tú estás lista para recibir y también dar yo siento alguien que dio muchísimo en esta opción y yo veo aquí para un grupo grande 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 esta persona se aparece pero no como tú lo estás esperando siempre ok vamos a ver voy a sacarte una carta puede ser que se aparezca un amigo te busque en vez de esta persona puede ser que se aparezca con un seudónimo y tú sepas que es esta persona y tú no hagas nada porque estás esperando un perdón o un hola cómo estás puede ser que alguien que tenga ahí un facebook falso y tú sepas perfectamente que es ella o él y nada más está de en el espionaje o está viendo qué onda y me dice mucho alguien que ve tus estados también puede ser estados de whatsapp voy a sacar una carta más para irnos ya con la opción citrino salieron dos y vamos a ver qué nos dicen merecimiento tú como todos los hijos de dios merecen la felicidad y la felicidad la felicidad la salud y el amor me dice recuerda que tú mereces lo mejor no mereces limosnas no mereces juegos mentales no mereces que te estén haciendo largas aquí me dicen lo que está destinado para ti vas va a estar ahí pero ningún amor por más que te haga sufrir no hay que confundirlos con almas llamas almas gemelas con cuestiones de alguien psicópata o alguien narcisista ok corazón no confundamos esas energías ok yo lo que te puedo decir es trabajar en el merecimiento que tú te mereces lo mejor mi angelita mi angelito tú te mereces lo mejor y esto es lo que me dice el arcángel gabriel que es el arcángel de la comunicación y los otros ángeles o el otro oráculo de los ángeles me están diciendo oros por usted está también en esta haber estoy confundida es que tengo varios varios oráculos y están de la misma tamaño ok creative writing el arcángel gabriel fíjense y dos veces me manifiesta el arcángel gabriel aquí me están diciendo encomiéndate a él el arcángel gabriel me dice haz tiempo para escribir tus pensamientos en un diario o abre o empieza un artículo o un libro escribe todo eso que tú estás sintiendo release libera todas esas tensiones para que se crea una nueva realidad y el órgano es que para mí es uno de mis meros meros que es el dios elefante el dios de la prosperidad en el hinduismo me dice los obstáculos están siendo removidos viene apoyo espiritual y conexiones se van a ir incrementando y oros el cosmic gateway el camino cósmico me dice tus pensamientos son magnéticos y poderosos milagrosos cambios están ocurriendo y bueno aquí yo sí veo una aparición opción voy a hacerlas a un lado para que no vuelvan a aparecer opción angelito y vámonos al minuto veinticuatro minuto veinticuatro cuarzo citrino que hacemos estas para un lado gracias fe comenzamos a ver el citrino qué va a pasar con la conexión de esta persona con el paro dracones vamos a ver cómo comenzamos esta historia ok energía 4 ok siento aquí a alguien ok siete de copas la energía de los enamorados y energía de el papá mira corazón aquí yo siento alguien que te ayudó mucho que fue muy buena que fue muy bueno que tú sabías perfectamente la situación pero tú estabas ahí 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 la persona seguramente tú la más te siento aquí una energía de que tanto te habló a ti de esa manera bonita tanto tú tanto le habló otras personas corazón tengo que ser honesta siento aquí la energía escámer perdón pero es lo primero que estoy sintiendo opción 2 alguien que te enamoró así mira que bella hermosa yo hago esto yo soy el príncipe azul o la princesa azul y se las dio de muy muy pero esta persona tenía opciones ok siempre tenía opciones y es una persona estratega opción cuarzo citrino siguiente energía 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 9 de bastos esta persona honestamente siento aquí un grupo de para alguien que es escámer que te dijo que no yo no puedo salir o yo tengo una situación económica muy mala y te sacó y te sacó y te sacó y te sacó dinero una y otra vez ok o bien que te atraco a tonto de sacar dinero pero nunca lo logró siento que otro grupo de de alguien que ni siquiera habló ni siquiera habló contigo ok siento esos dos grupos alguien que ni siquiera habló contigo en tu vida pero siempre te gustó siempre te encantó siempre te fascinó y ese otro grupo de un escámer aunque voy a sacar esa carta vamos a ver cuál es la realidad de esta persona Voy a partir La energía de la suma sacerdotisa Me encanta y como sale la Torah ahí Siento aquí la energía de la suma sacerdotisa Energía de alguien que le encanta leerse las cartas Alguien que siempre le gusta leerse las cartas Que incluso tiene ahí su mazo de cartas O que le gusta ahí usar el péndulo O que usa muchos sistemas de adivinación O que es una bruja o que es un brujo Que le encanta hacer cosas Y que ha tratado de investigar qué es lo que va a pasar Dos de espadas Esta situación, fíjate cómo me sale aquí un dos Y luego me sale aquí otro dos Dos de espadas Esta situación te tenía ciega por un tiempo Para un grupo todavía te tiene ciega esta situación Porque hay varias hipótesis en tu cabeza Una hipótesis está de que esta persona fue real Y otra hipótesis está de que Bueno, porque nunca me animé yo a hacer algo más Para aquellas personas que nunca se acercaron a esta persona Y bueno, te enamoraste locamente de ella Locamente de él Voy a partir Siete de pentáculos Siento aquí también la energía de el recibir el dinero Me dice, recibí dinero Alguien recibió dinero de alguien No sé si tuviste dinero O esta persona estaba esperando que tuvieras dinero Y para otro grupo siento a alguien Que te enamoraste de alguien Que tiene una reputación terrible Puede ser que tú le descubriste que andaba de galana o de galán No lo sé Pero esta persona tiene una reputación terrible Ay no, qué fuerte está esta lectura Fíjate cómo sale un siete Y aquí otro siete Energía del carro Energía del avance Energía cáncer Energía de dos fuerzas Controlando Energía yo avanzo Yo me muevo Pero me dice Alguien más manejando a esta persona Que tú tanto quieres O que a ti tanto te gusta Siento también aquí Energía de alguien muy emocional Muy sensible Energía del mago corazón Como te dije aquí Siento la energía de la divina femenina Muy marcada Ok Y del divino masculino Pero aquí alguien totalmente Tímido Tímida Alguien muy tímido Siento muy tímida Para acercarse A la persona A la persona que te gusta Por miedo al rechazo Siento también aquí Este mago La creación La innovación Vámonos con el grupo Que vimos el escámer Ok Vámonos con el grupo Que vimos el escámer Voy a revolver bien ¿Qué va a pasar? Ok El escámer O alguien que trató De sacar O aprovecharse De una situación Ok ¿Qué va a pasar con ese grupo? Y luego ya vamos con el otro El de la fantasía Wow Dos de copas Pues aunque no me creas Porque quien sabe leer las cartas Me dice Esta persona puede ser que Siguió el juego Puede ser que tú Te enamoraste Pérdidamente De esta persona E irónicamente Esta persona Pudo haber sido Tu llama O tu gemelo O tu cármica Siento esa energía De que te enamoraste Pérdidamente Y no forzosamente Tiene que ser un escámer Puede ser aquí La energía De alguien Que pudiste haber Hecho un negocio Con él o con ella Y que esté en una Muy buena posición O tú estés En muy buena posición Y al final Terminaron enamorados Al final Ella se enamoró de ti O él se enamoró de ti Cuatro de bastos Dios mío Yo siento que esta persona Está en un compromiso Está en un compromiso Y me dicen Es muy hormonal No sé por qué Veo en esta canalización Alguien que tiene Muchos granos en su cara O muchas espinillas Y que tiene una fijación Con Me dice Una fijación Algo que Que hace continuamente Obsesivamente ¿Ok? Y me dice Bueno Esta persona Yo la veo O casada O con una O con una responsabilidad En su casa Muy fuerte Y Hasta planes De casarse Hicieron con esta persona Planes De casarse Reina de copas Energía Cáncer Piscis Escorpión Energía De alguien Muy amoroso Amorosa Alguien que Sintió muchas energías Por ti Y te enamoraste Y esta persona También se enamoró Ok Voy a sacar una última ¿Qué va a pasar Con esta persona Que le quiso sacar dinero O que Fue muy mentiroso O fue una ¿Cómo le dicen? Cold fish Copycat Copycat Alguien que Que no Pone su fotografía Real Y que Es otra persona No sé si Vieron alguna vez En MTV Esa serie Copycat Creo que se llamaba Copycat Alguien que Decía que era Alguien Pero en realidad Por pena O por vergüenza Nunca mostraba Su verdad Siento esa energía Del copycat Cuatro de espadas Alguien muy enfermo Deprimido Y me dice Yo me mostré Así contigo Porque tenía miedo Al rechazo Así como tú Tú eres tímido Yo tenía miedo Al rechazo Y empecé Como un juego Pero luego Yo sentí otra cosa Copycat Busquen en YouTube Lo hago Esa serie Alguien que se mostraba Que era alguien Y al final Era otra cosa Diferente Por eso Miren Carita siempre Corazón Carita siempre Mostrando Fíjense muy bien Muchachos Muchachas Cada vez Que conozcan A alguien No pues Te enseño Un video Mío Una foto Mía No mi alma Video chat No pues Que te quiero Que me des dinero Nada Reina No que yo te adoro Pero esta relación Es muy Que te muestre Con Hechos De que es Esa persona Corazón Yo siento Esta persona Que se fue Sintiendo cosas Que te prometió Muchas cosas Y honestamente Me dicen Cuídate El diablo Energía de Capricornio Y también Energía del diablo Cuídate de esta persona Que si Pudo haber sentido Sentimientos Y te pudo prometer Las perlas de la virgen Esta canalización Opción 2 Citrino Se dividió en 2 Vamos a ver Pero me dice Cuidado Cuidado Vamos a ver Opción 2 Ok Opción 2 Para aquellos Que ni siquiera Hablaron Ok Recuerda que Toma lo que es Para ti Esta opción 2 Se dividió en 2 Mira corazón Haz de pentáculos Y 10 de pentáculos Esta persona También sintió Lo mismo Pero tampoco Poco se animó Yo siento que hasta Gente que fue Su vecina Su vecino Que trabajaba contigo Que ni siquiera Hablaron corazón Pero se telepatean Hasta sientes Que te visita Platican juntos Pero ni siquiera Físicamente corazón Todo aquí Todo aquí Y me dicen Es que si se puede Claro que existe La telepatía Claro que existe Y bueno Esta persona Se quedó Fíjate Con muchas ganas Haz de pentáculos De estar Hacia contigo Y al igual Que tú eres tímido Aquí siento Una energía Muy tímida Que te da Así La tembladera Y el corazón Te empieza a temblar Y tus piernas Tiemblan De pensar Que esta persona Van a tener Un acercamiento Ok Y que me están Diciendo aquí Un inicio Y un final Ni siquiera Hubo algo en medio Uno y diez No hubo algo en medio Se quedaron Los dos con las ganas Y no hicieron nada Y si le gustaba Si te tenía ganas Y quería hacer muchas cosas Pero no hizo nada Y tú tampoco Hiciste nada Y nada más Están ahí Teasing Quizás te está viendo En redes sociales Te está viendo Cuando estás caminando Por la calle Y nada más Tú la miras Y nada más Él te mira Y nada que hace Ok La siguiente energía Dos de pentáculos No hace nada Ambos se quedan Así Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Que se dividió corazón Esta caminación Se dividió Va a ser algún movimiento Rey de copas Cáncer Pisces Escorpión Esta persona Fíjate Como aquí me salía Una reina Y aquí un rey Energía de Me encanta Siento muchos sentimientos Alguien que Toma algo Mucho No sé Si sea café No tiene por qué Ser alcohol Puede ser Fumar Puede ser No sé Tomar mucho Energético Todos los excesos Pueden ser De cuidado Aquí yo veo Alguien con excesos Corazón Que te quiere Que te quiere Pero es una persona Que se queda A mitad del camino Alguien que tiene Una lenguota Larga 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 Pero para actuar Esa es otra cosa Vámonos con la última energía Que si va a ser algo Diez de espadas Yo no veo por el momento Que si va a ser algo Tú tendrías que hacer Porque aquí nadie hizo Nadie Nadie hizo Corazón Diez de espadas Por el momento me dice No No va a ser nada Esta persona Mientras tú No te muevas De una manera diferente Esta persona No va a ser nada Eso es para los que En la opción dos Tienen la opción De que nunca se hablaron Y que todo quedó Telepáticamente Y se ven en sueños Y todo Pero no hace nada Hasta pudo haber sido Tu jefe Tu patrón Pero ninguno de los dos Hace nada Voy a comenzar Con el que Les quiso agarrar dinero O que les mintió En redes sociales Con la energía de él Copycat Ok Y vamos a ir luego Con la otra opción De la telepatía Voy a sacar una Dos Ok Y voy a sacar Una de los ángeles Una Y voy a sacar Tres de estas Ya para cerrar Que ya me extendí Un montón Ok Vamos a ver Que va a pasar Con esta energía Del copycat Energía del copycat Energía del copycat Dos energía del copycat De la persona Que prometió Mucho Muchas Muchas Habas Pocas nueces ¿Verdad? Vamos a ver El arcángel Gabriel Y vamos con la opción Del que fue tu jefe O que trabajaste con él O que fue tu vecino Y que solamente hubo algunas palabras Pero no hubo nada Ok Que solo se quedó En la telepatía En las fantasías En los sueños Vamos a ver Un tema muy interesante Corazón Porque si puede existir Ese tipo de conexiones Son conexiones Muy Muy raras Pero fascinantes Pero con la timidez No vamos a lograr nada Corazón Como queremos Que pasen algo diferente Siempre hacemos lo mismo Vamos a ver Con la opción Copycat Ay Esto se puso De color de hormiga Cielo A ver Ya me voy Porque tengo una cita Vamos a ver Con la opción Copycat Me dice Tú mereces Tú mereces Algo maravilloso Me dice Tú mereces Algo muy bueno Tú vas a poder Manifestar Una justicia Y vas a poder Confrontar A esta persona Ok Esto es lo que me dicen En algún punto Va a suceder No me dice Cuando No me dice Dónde Pero en un punto Lo vas a confrontar Puede ser que tú Mandes un texto Puede ser que tú Le llames O se vuelve a manifestar De otra manera Me dice Para un gran grupo Lo van a lograr Para otro grupo Esta persona se desaparece Y no vuelve a entrar A tu vida Lo siento No puedo ver otra cosa Eso es lo que siento Y bueno Todo puede cambiar Por el momento Eso siento Y me está diciendo Aquí el Arcángel Gabriel Pide lo que tú quieras Una clara comunicación Contigo Y con Dios Y con los otros Ayudará A evitar Malos entendidos Y procesos Y procesos Que tú quieres Ok Esto va a acelerar Los procesos A tus plegarias Hay que pedir Claro corazón Es lo que siempre Les digo A ver Esta persona Fue un escáner Abusó de mí Me mintió Hizo toda una historia No Siempre me dice Que me va a visitar Y nunca me visita A ver La justicia De Dios Es increíble Pídele a Dios A ver Dios Hazme justicia Yo ya intenté Y estoy sufriendo Y sufriendo Y sufriendo Y sufriendo Hazme justicia Yo te lo digo Dios siempre hace justicia Pero hay que ser claro No un día lo odio Otro día no la odio Otro día si lo quiero No Claro La justicia de Dios Me dice Pide Y se te dará Vamos a ver Que te dicen los ángeles Me dice Los líderes El Arcángel Gabriel Como se ha manifestado Me dice Es tiempo Para que tú asumas Tu liderazgo Y tu poder Y la posición Amorosa Que te guía Con los otros Ok Y la última Energía Ya para irnos Luego nos vamos Con el que Se telepatían Telepatean El Espíritu Santo Espera milagros Ok Acuérdate Que lo único real Es el amor Los milagros Van a ocurrir Naturalmente El Espíritu Tiene Está en tu espalda Y me habla Te muestro Ok Y me sale Wild Cool Que antes decía Que era DJ Wild Pero no es Wild Cool Dharma Unfolding Que es Dharma Lo contrario Del karma Me dice Acuérdate Que tú Estás en un camino Y debes De tomar Un paso a la vez Para tu felicidad No quieras Todo rápido Corazón Para el tiempo De Dios Tú eres sabio Y con esta otra opción Ok Que me voy Con Primero Para los que no Tienen comunicación Y que nunca Hablaron con esta persona Pudo haber sido Tu jefe O que estás Enamorado Platónicamente De una amiga De un amigo Puede ser También corazón Me dice Escoge tus batallas Me sale lo mismo Que la opción Número uno Escoge tus batallas Y me dice El amor Abunda Esta persona También le encanta Le fascina Pero si como tú Tienes miedo Esta persona Tiene miedo Puede ser Que le haya llegado Chismes Dando y recibiendo Casi como tú das Esta persona Se va a manifestar Me dice Pero empieza A crear realidad En tu cabeza Te voy a compartir Lo mismo Que le dije A otros clientes Lete Neville Godard Que es uno De los padres De la metafísica Y del poder mental No es nada De brujerías Corazón Nada de que la vela Y que la embadurna Nada Manifestar Con nuestro poder Que Dios nos lo dio Con la glándula pineal Ok Es nada más Nada menos Porque todos Tenemos a Dios Dentro de nosotros Y bueno Me dice Psychic inside Y yo no estoy moviendo Tu poder psíquico Y me sale Odín Tu tercer ojo Está abierto Mira la verdad De lo que tú Estás sintiendo Y sigue tu intuición La maestra Esperanza El amor Y la aceptación Me dice El amor es tuyo Reconoce tu divina palabra Y escoge amorosos pensamientos Nada de que no me va a hacer caso De que No No Voy a seguir sufriendo Un año más Sin hablarle Da el paso corazón El no ya lo tienes El no ya lo tienes Me dice Revisar la vida El arcángel Jeremiel Me dice Toma un inventario De tu vida Y resuelve El cambio Para sanar Nada está En Sin balance Ok Yo te diría aquí Antes de que des cualquier paso Con esa personita especial Ese amor platónico Sanar Trabajar en mí Trabajar en un proceso Te puedo pasar Un sinfín de libros Que yo te puedo dar De Wayne Dyer De Louis L. Hay De De Neville Goddard De Connie Méndez Que bueno Esos otros temas Que luego voy a compartir La divina guianza Me dice La idea Que tú recibas Del cielo Están siendo enviadas Las respuestas Hacia tus plegarias Ok Con eso me voy Corazón Yo aquí te digo Primero sanar En esta Como que hubo Inciso B de la opción 2 Mi alma Mi nombre Es Cindy Bell Gracias Gracias Por ser parte De este grupo Te amo Con toda el alma Honestamente Tú haces Un antes Que un después De mi vida Gracias por escribirme Lo que sientes Gracias por mandarme Whatsapp Gracias por hacer Una cita conmigo Tu confianza La amo La abrazo Y amo Tu alma El que sincronicemos No son coincidencias El que tú hayas visto Este video Es por algo Mi cielo Agradezco Con toda tu existencia Hasta la próxima Gracias